¿Qué tal amigos? Por el momento el tiempo se encuentra bastante estable aquí en nuestra región con temperaturas elevadas en horas de la tarde. El amanecer es fresco, no se siente tanto frío, pero tenga a mano el abrigo y el paraguas porque estamos prácticamente a las puertas de que ocurra un cambio de tiempo importante. Esto sucederá entre miércoles y jueves en que vamos a tener lluvias y además de eso las temperaturas van a bajar drásticamente aquí en nuestra región. ¿Y a qué se debe? Se va a formar una zona de baja presión en el noroeste del territorio nacional asociada con un sistema frontal, algo que le llaman tormentas invernales y ese sistema va a empezar a avanzar sobre gran parte del norte y el centro del territorio nacional, trayendo como consecuencia lluvias importantes en buena parte del territorio que acabo de mencionar, incluyendo nuestro estado de Jalisco e incluso se espera que ocurran algunas nevadas a lo largo de la Sierra Madre Occidental. Esto no quiere decir que ocurra nieve aquí en nuestra zona metropolitana de Guadalajara, pero sí en lugares muy elevados de la Sierra Madre Occidental, sobre todo en el noroeste del país y también es posible que en el nevado de Colima se sienta o ocurra algún tipo de precipitación en forma de nieve. Eso va a suceder desde el miércoles hasta el jueves. Ya el viernes las condiciones del tiempo empezarán a mejorar algo con menos nubosidad, menos lluvia y además de eso todavía persistirán las temperaturas frías. Por lo tanto, esté muy alerta a las condiciones que se avecinan a mediados de esta semana y para eso siempre tenga a mano la posibilidad de ver estos videos que los subimos diariamente en mi canal de YouTube. También nos vemos a la 1.15.2.15.3.15 en el programa GDLE Contigo, Televisa Canal 4 Guadalajara y en el canal 44 de la Universidad de Guadalajara. Esté atento y ahí los espero.